Cristo ha resucitado, aleluya, ya la muerte ha vencido, aleluya. Oh, poder y convicto, aleluya, cambio la esclavitud, aleluya. Hasta el polvo se humilló, aleluya, el sedor se levantó, aleluya. Hoy cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. A la muerte se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya. Aleluya, hoy en gloria silestad, aleluya. Venga en vida triunfal, aleluya. Es lo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Todos tenemos que cantar, aleluya. Todos tenemos que cantar, aleluya. Todos tenemos que cantar, aleluya.